Bienvenidos a un nuevo video de Final Fantasy XV online con Raids Estamos en el final, fracasamos el otro día con Ifrit O... supongo, si, es el otro día porque fueron dos horas, no creo que lo añada junto con las dos horas El otro día fracasamos junto a Ifrit, he cambiado un poquito el equipo Luego os lo enseño más detenidamente, vamos a ir con Lanza, el sigilo del bárbaro Y una combinación que hace que tenga 100% resistencia al fuego Me va a bajar bastante el ataque, pero he subido un poquito el puño también, 829 Y bueno, vamos a ver si con eso me dejara poder matar en esta batalla especial a Ifrit, ¿no? Igual me parte la cara, pero entonces ya tendría un problema Porque entonces no sabría ya qué más hacer Porque si no tengo yo una fuente de daño, yo tengo que sacrificar o daño O seguir subiendo de nivel, o sacrificar daño O aumentar la resistencia al fuego, ya más no, porque el 100% es lo máximo O sea, no podemos resistir más al fuego La otra combinación es o buscar más aguante, más puño hacia arriba Algún ingrediente que dé más puño hacia arriba O buscar daño, ¿no? Porque el daño no sé dónde encontrarlo Pero el puño hacia arriba quizás va a tener más resistencia a los ataques O si no es el puño hacia arriba, debería ser el... La resistencia a la magia De igual manera, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos Porque vamos De su herida hermanita De su herida hermanita Bueno, reto a Ifrit, derrota a Ifrit Esto es para conseguir el último sigil No nos queda más remedio Vale, la primera en la frente Ya estoy viendo El daño va a ser... Un poquito Yo creo que sigo machacando aquí Me puedo curar Me puedo curar con una birria O sea, mejor no curarse Lo peor va a ser cuando empieza a escupir fuego Es que creo que no le hago gran daño Me ha quitado algo, pero... Mira, la vulnerable Eso le quita... Bueno, un poco Pensaba que le iba a quitar más Bueno, dentro de KB Me deja jodido Pero no me deja tan mal A ver si otro guantazo Yo no te estoy diciendo Si quizás me hubiese matado Vale, no me está matando Pero bueno Lo malo que mis compañeros Si están muriendo A ver cuando esté vulnerable quizás Mejor hacerle ataque especial Cuando esté vulnerable Es que mientras hace tanto Vale, una ha muerto ya Pero bueno, ha resucitado Me quita la culpa Bueno, ahora en agonía Esa última me ha reventado bien Tengo que controlar bien sus movimientos No sé cuáles son, pero... ¿Veis? Eso es lo malo Fallarle el puño Por eso Suyo es cuando esté vulnerable Tenía que haberlo aguantado Me han podido la ansia Vale, ahora se va a poner en modo fuego No lo llego No lo llego Vale, aquí ahora sí que no sé cuándo Cuándo estará vulnerable Pero bueno, esperaré Buah, qué hostia Curarme no me cura Vale, ese fuego no me hace casi nada Vale, la flema de fuego Vale, nada A ver si te llegas en la onda Nah, es que me lo esquiva, tío Qué manera, eh Me lo esquiva todo Es muy monazo Y una ya ha muerto Para no volver No sé si va a poder venir a por mí No sé si va a poder venir a por mí Otra vez agonía Mira qué bloqueo, eh Pero no hay manera de meterle En ningún estado muy negativo Mira, parecía que podía estar inmuneable Pero qué va Creo que se ha centrado en mí Con lo del fuego Estaba Estoy bastante exánime Vale, ahora estaría perfecto hacerle el de este Pero no tengo gusto Lo tengo que reservar Para cuando llegue el momento Es el único momento en el que le puedo pillar bien Vale, así que Esto va a cambiar Vámonos de aquí Porque ahora Va a quemar todo el suelo Seguramente Se ha cargado otro Vale, no ha quemado el suelo todavía Bueno, tengo que reservar el rayo Para cuando Cuando haga el ataque definitivo Tienes que tengo que sair Y Cabe ¿Qué pasa si va a la Te Quena Quétal You Tienes que ¿Qué pasa si va a la Vale, de momento solo ha muerto uno. No hablaremos mucho, pero van muriendo ya. Más o menos le tengo de ir a las intenciones. Vale, esto ya no me afecta. Ese fuego ya no me hace nada porque tengo resistencia a tope. Y ya sé más o menos cómo se comporta. Ahora lo que me hace falta es no morir. También me estaría bien que no muriesen mis compañeros. No sé por qué algunos golpes me afectan más que otros. De luego la electricidad no le quito nada. Estoy a punto de morir. Vale, vamos a ponernos esto. Tendría que haberme curado más. Pero en fin, ya lo he hecho. Es que no se quiebra ni para atrás, eh. El tío... No se agacha... No se agacha ni cayendo. Bueno, de momento lo estamos medio controlando. Va a ser Miles que ha caído y yo que voy a caer también. En agonía, en agonía que puedo caer. Vale, inaugurado. Vale, ahora es vulnerable. Ahora es el momento de hacerle... El ataque especial. Que no es que le quite mucho. Pero son unos 4000 que más o menos lo aseguramos. Estoy en exánime total. Vale. Para arriba. Vale, tengo... Solo me queda un... Un compañero vivo. Y ahora es cuando he cambiado el suelo, ¿no? Si no. Si no he cambiado el suelo, de luego... Le tendría que faltar poco. Se ha cambiado... Tío, se ha movido. Vale, han muerto dos. Solo quedo... Yo y uno más. Dios, ese ataque... Vale, ese ataque puede que sea el que... El que me cambia el suelo. Si. Ese ataque cambia el suelo totalmente. No se porque no me deja teleportarme a él. Vale, ya va quedando el más chungo. Que somos... Él y yo. Y poco más. Vale. No sé dónde estás. Ya sé dónde estás. Ya me gustas dónde estás. Vale. Se está muriendo. A ver si me puedo curar. No me puedo curar una mierda. Vale. Vamos a... Aguantar aquí para que no me tire. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Guapo. No tenía que haberme puesto ahí en medio. Me van a matar. Como no venga por mí, estoy muerto. Si no vienes a por mí, estoy muertísimo. Venga tío, echaré ganas. Vale, he echado ganas a la vida. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí, pero ya. Escopeteado. Fuera. No sé la IA si va a aguantar o no. Tengo que resistir por aquí. No me puedo poner en el pasillo porque hace el ataque ese... No sé qué hacer ahí muriéndose sola. Pero vale. Me encanta. Se ha quedado como medio bubeado ahí. Si tuviera arco lo podría... matar. Pero no tengo arco. Se va a morir, mi amigo. Vale, ha resucitado. Me está subiendo la vida. Sí, hasta que ha aparecido este... Me está bajando. A ver si se me recupera. Ahí. Vale. Llevo un rato sin hacerle nada. Y no puede ser eso. Me gustaría... Con el L vulnerable. Vale. No va a hacer el ataque definitivo todavía. Lo que me sorprende es que se está aguantando mi compañero de la IA todavía. Estoy tirando fuego artificial todo el rato. A ver, a ver por dónde aparece. Quesalo. Pese a poco a poco a ver si te voy quitando algo de vida. No me tires No quiero ponerme en el pasillo Pero es que al final me obliga Uff, menos más que lo he esquivado No hay manera de ponerle una agonía o algo No encuentro la manera Le puedo ir quitando vida muy poco a poco Pero no hay manera de que se retuerza en el suelo Le quito súper poquito Vale Vale, de nuevo ataca así Me parece genial Porque yo no me lo iba a comer La ya tampoco parece que se lo quiera comer Cada vez que ataca le metele porto No sé dónde estás Le he perdido Ahora Vale, ahora es vulnerable It's the moment L1, R1 Fue, como no tengo que estar matando así Nos vamos a comer un rato Vamos a estar aquí media vida, eh Vamos a matarlo así En agonía O me voy a ayudar O estoy muerto Vale No es el mejor combate de la historia De luego Voy a recuperar Vale, se ha recargado Me gustaría que volviera a estar vulnerable para meterle otra Rafa Vale, luego no va a ser el mejor combate de la historia Bien, más efectivo Pero bueno, estamos aguantando dos Dos Yo y el NPC Con la carne todavía Morir Morirá, yo supongo ¿Cuándo? Pues igual dentro de media hora Pero bueno Yo creo que caer Caerá Aunque sea a base de poquito daño Gracias al puño Estamos aguantando un montón Si no, antes De la otra vez Comparado que me he pegado dos espadones Y estaba muerto Ahora por lo menos estamos aguantando Pero ahora Ahora Falla Flaquea La falta de daño Es lo que Está flaqueando ahora Te embiste La IA se lo come Bueno Cosa que puede pasar Necesito que la IA viva Eso sí Si la IA muere Se acaban un poco mis esperanzas De que me curen Porque yo no me puedo curar Bueno, me puedo curar Pero Y la IA ha muerto Bueno Es Una de las posibilidades Que voy a pasar Resucitará ahora Con la carne Me lo va a poner más complicado todavía Va a salir con toda la vida Eso sí Es lo único bueno Pero como vuelvo a morir Me ha jodido vivo Porque como yo caiga en agonía No me puede curar Entonces vamos a ver Como Por ejemplo ahora Estoy en agonía Pues viene y me cura Pero si no se da esta condición Porque palme Es un problema Así que amigo mío No mueras O tendremos un problema Ya, suba aquí arriba Anda ¿No subes? Vale, empieza No sé por qué no sube Echa que ahí abajo No, en agonía no Mira que estaba para esquivar Pero Es que cada vez Me lo pone más complicado No hay manera De que De que agache a las piernas Vamos a seguir confiando Ahora Invistirá No, que no sé por qué Se ha quedado Se ha quedado en medio Se ha quedado en medio Y se come todo el daño En vez de moverse Pero bueno Es la IA Es que no Ante eso no puedes hacer nada Es que si se pusiera vulnerable Hostia Eso tenía que haberlo previsto Vale No se pone vulnerable todavía No sé dónde está Vale, está ahí atrás Esto parece una carrera de fondo No sé por qué le está pegando allí Pero bueno Es Contra, tío No te bajes Abajo Me empuja cada vez más Me quiero quitar de ahí Creo que está hasta Medi bugueado ¿Sabes? Ahora Está vulnerable Aprovechemos Rayo de muerte Esto es un daño verdadero Le va quedando menos Lo que voy a embestir No te pongas en medio Me tengo que hacer Con esto de nuevo Esto me la estoy jugando demasiado Me la estoy jugando demasiado Alá Otra hostia No creo que me dé otra Me va a empujar Vale Protégete Vale Este ya le queda nada Se acabó Ole Buah Sigilo de Kaelum Nada fácil La verdad que Bueno Ha costado un poquillo Un poquillo bastante Y gracias a que tenía En tus 13 Buen trofeo Gracias a que tenía Un compañero Que no ha muerto En ningún momento Bueno Ha muerto en un momento No ha vuelto a morir Gracias a todo Mira Aunque cara de De dificultad A ver No es la mejor estrategia Vale Se puede hacer mejor Posiblemente Seguramente Se puede hacer mucho mejor Pero Ni recibimos Un daño mortal Del todo Resistimos bien Y hacemos un daño Relativamente decente Más bien tirando a Chungo Pero Poco a poco Y si tenéis la suerte De que uno de los compañeros De la IA Sobreviva Como este Que me estaba Medio curando Y tal Se puede medio hacer Estrategia La primera parte del combate Pues básicamente No hace falta Una gran estrategia Para Se ha guardado tu progreso Hasta el momento Perfecto Ya puedes enfrentarte Junto a tus compañeros A Ifrit Va a ser que no No me apetece Desafío de Siderio Del fuego De acero Tres También El del Bahamut Todo eso está muy bien Pero Lo único que me importaba Realmente era el trofeo De conseguir los trece sigil Y la verdad Que este último sigil Telita Telita ¿No? Estrategia Durante el combate Mientras que Ifrit No saca el fuego A pasear Podéis Acosarle realmente bien Y una vez que saque el fuego A pasear Tu resistencia a fuego Mitigará mucho daño Yo creo que el combate En ese momento Se vuelve más fácil Porque realmente Es fácil esquivar Sus movimientos De las espadas Y si se centra En otros NPCs Mejor Le vas bajando vida Y mitigando Y luego cuando se ponga En plan A quemarlo todo Pues sigue siendo Más o menos Sencillo Evitar el pasillo Del medio Para que no se vista Desde el medio Y por lo demás Pues con los costados Y poco a poco Cuando se recargue el sigil Y esté vulnerable Meterle la onda vital Con el L1 y el R1 Con el sigilo Del bárbaro Y por lo demás Si es que no Tiene mucho más Intentad Si podéis Tener más fuerza Es vulnerable Al frío A la magia frío Si tenéis algún arma Que tenga frío Pues os va a venir mejor Yo no tenía ninguna De hecho Mi magia Mis armas eran electro Y tal La lanza viene muy bien Para teleportarte Y no estar en el suelo Y teleportarte a él Y ganar con la lanza altura Por eso me he puesto lanza Por lo demás No No hay mucho más consejo Realmente Porque no Depende mucho De la suerte que tengas Un poquito de De tal Puedo enseñaros Las estadísticas Que yo tengo Que en general Son un montón de vida Con unos 1400 de fuerza 800 de puño El fuego abajo Tiene que estar Si o si A 100% La llama Para la resistencia al fuego Y lo demás Pues a criterio A lo mejor Si tenéis un poquito Más de espíritu Que es la La que yo tengo En 54 Os hace menos daño Aunque yo creo Que lo mejor Es el puño Hacia arriba Cuanto más puño Hacia arriba Tengas Menos daño Va a recibir Pero He sacrificado La fuerza Que es el El puño cerrado O sea Enseñando músculo La primera La mano hacia arriba Es la defensa Y la tengo En 820 Antes la tenía Mucho más baja De 800 Por eso me mataba Enseguida Pero he sacrificado Fuerza Realmente De todas formas Con esta arma Podéis ver Más o menos El daño Que tenéis 1769 con esta arma Y 829 De la defensa La defensa Es siempre Igual al puño Entonces Cuanto más defensa Tengáis en el puño Pues menos daño Será Pero eso También ha significado Que sacrifique yo Mi fuerza Porque por ejemplo Me he tenido que hacer esta La mayor Esta Con el puño Y con la llama Y sin embargo He dejado Sacrificado Pues esta Esta otra Esta otra arma La La Honebabi De 669 Fijaos Una Honebabi De 669 Es mucho daño Me sube El daño A 2358 Es muchísimo Pero bueno Sacrificas Daño Igual pasa con Con esto Con el principio oscuro Por tener más puño He sacrificado Otra arma Que posiblemente Me hubiese dado Más Más daño Algún arma Tengo por ahí De otros 600 O 500 Entonces Pues al final Es Priorizar Yo creo que Para el combate Tanto daño No me hacía falta Y bueno Este es mi Conjunto de armas Son estos Buscando daño Buscando el puño Y buscando el fuego Básicamente Y el sigilo Del bárbaro Es que no tiene más Y como habéis visto En el combate Pues un poquito De suerte Y con todo eso Pues tendréis Tendréis el trofeo Con un poquillo De suerte Vamos a limpiar A la pobre Aranea 2 Que está un poquito Echa moscada Con tanto Yfrid Y bueno Pues yo ya tengo Los 13 sigils El chocó Lo tengo prácticamente Para subir a 99 Cuando quiera Y Uy Que se me va Se me va todo El chocó Lo tengo para subir A 99 Cuando quiera Tengo que terminar Lo de la historia También Que eso lo vamos a hacer En un Pispás La verdad que Es el trofeo más chungo Por el hecho De matar a Efrid Pero bueno Esto lo vamos a completar En los próximos Próximo día Posiblemente O en el próximo No sé si lo Meteré como un añadido El vídeo O este vídeo Irá por separado Que yo creo Que va a ser lo mejor Que el vídeo este Vaya por separado Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Y creo que sea Que lo paséis muy bien Realmente No necesitamos hacer Más misiones De Final Fantasy Las necesarias Para llegar hasta Hasta Efrid Es la caza urgente De duendes Que ahí suele haber Mucha gente Buscando En partida personalizada Y esta La unidad Es de Magitech Que es bastante sencilla Incluso Que no tengas gran cosa Las que me faltan Con la exclamación Son que no las he hecho Pero que no creo Que las llegue a hacer Realmente Esta me falta Hacerlo una vez más Para el trofeo Y el Chocobo Que ya está Al 99 Prácticamente Así que nada Así se queda Nuestro nivel Que teníamos 56 Y con ese conjunto Al final Sacrificar fuerza Por el puño Yo creo que es lo mejor Porque este Si o si Lo tenéis que hacer Solos Con la guía Y nada Que tengáis suerte Y nos vemos En un próximo vídeo Y espero que sea Que lo paséis muy bien Continuemos con más Final Fantasy Con todo lo que tenemos Por delante Que no es poco Nos vemos Hasta prontito Chao Bye bye Atrofear Platinar Y darle caña Como siempre Hasta otra